¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast en donde compartiremos información y contenido de valor útil para nuestro día a día, en donde haremos entrevistas a profesionistas, personas con algún oficio o con algún negocio. Este contenido lo haremos con todo el cariño del mundo para ustedes, esperando les sea de gran utilidad. Muchas gracias, les saluda su amigo Cristian Tobar. Gracias.